Sí, con mucho cariño, Vicente Fernández Vale más un buen amor que mil costales de oro Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro Valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo Vales mucho para mí Con el corazón que olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que te amo Y me amas para siempre Yo soy Vicente Fernández, mi cuente Para toda la linda gente aquí de Chibote Que viene a disfrutar un ratito A recrearse con la naturaleza Vale mucho un gran amor Que en el perdón ha crecido Hoy sé que llanto sirvió Para reforzar el niño Olvidemos el pasado Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Olvidemos el pasado Y vivamos el presente La verdad es que te amo Y me amas para siempre Que va Para todos ustedes señores Para toda esa linda gente Gracias 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 Gracias